Se lanza la votación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se cierra la votación. Gracias por ver el video. Almirón afirmativo, Alperovich ausente, Basualdo negativo, blanco negativo. Senadora Blas, su voto. Senadora Blas, su voto. Senadora Blas, afirmativo. Rayapocar ausente, Burrich ausente, Casario afirmativo. Senador Castillo, su voto. Negativo, señor secretario. Negativo Castillo, gracias. Catalfalmo afirmativo, Clos afirmativo, Cobos negativo, Costa negativo. Senadora Crexel ausente, de Angeli negativo. Doñati afirmativo, Durango afirmativo, Duré afirmativo. Elías de Pérez, negativo. Espínola afirmativo. Senadora Fernández Agasti, su voto. Afirmativo, señor secretario. Fernández Agasti, afirmativo, gracias. Fiat negativo. García Larraburo, afirmativo. Jacopo negativo. Jiménez, afirmativo. Gladys González, negativo. María Teresa González, afirmativo. Nancy González, afirmativo. Guerra, afirmativo. Yani, afirmativo. Cueger, ausente. Leavi, afirmativo. Ledema Abdala Zamora, afirmativo. López Valverde, afirmativo. Senador Lustó, su voto. Negativo, señor secretario. Lustó, negativo, gracias. Lober, afirmativo. Luenzo, afirmativo. Marino, ausente. Martínez, Ernesto. Martínez, Ernesto, ausente. Martínez, Julio, negativo. Mayanza, afirmativo. Mera, afirmativo. Mirabel, afirmativo. Birkin, afirmativo. Montenegro, afirmativo. Ned, afirmativo. Olaya, negativo. País, afirmativo. Parrilli, afirmativo. Nadie, negativo. Senadora Pilati Vergara, su voto. Senadora Pilati Vergara, su voto. Afirmativo, señor secretario. Gracias, afirmativo. Pilati Vergara, polli, negativo. Recaldi, afirmativo. Rodas, afirmativo. Rodríguez, afirmativo. Rodríguez, machado, negativo. Rodríguez, afirmativo. Romero, ausente. Zagnún, afirmativo. Zapaja, afirmativo. Esquiavoli, negativo. Enopec, ausente. Solari, quintana, ausente. Tagliaferri, negativo. Tayán, afirmativo. Tapia, negativo. Uñac, afirmativo. Vega, negativo. Berazay, negativo. Bukasovic, negativo. Beretini, afirmativo. Simmerman, negativo. Resulta aprobado por 39 votos afirmativos, 23 negativos, cero abstención. Se comunican, se hacen las comunicaciones pertinentes. Bien, coche. Gracias.